El Campamento de Generación Pacífica El Campamento de Generación Pacífica a nosotros como jóvenes nos da más confianza, nos da las herramientas para ser líderes. Nosotros tenemos una conciencia, tenemos un razonamiento lógico igualmente que los adultos y tenemos ideas distintas. En el Campamento tuvimos la posibilidad de conocer jóvenes de todas partes del país que son líderes, que están empoderados con la causa de tener una generación pacífica que cambie el futuro de nuestra sociedad. Hemos llegado para ofrecer lo que traíamos de nuestras regiones, conocer diferentes lugares del país que nos ofrecieron una mirada de esperanza hacia lo que es la construcción de un país en paz. Dicen que nosotros los niños somos el futuro de Colombia, pero eso no me parece. Me parece que somos el presente de Colombia y que desde ya debemos generar un cambio para crear paz en el país. La clave es entregar desde los más pequeños para generar a gente de paz, gente que sea líder. Eso es lo que genera el cambio en Colombia.